MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva. Participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 y en la final de dueto Nado Sincronizado ocupó la posición número 11 con Nuria Diosdado. Y bueno, pues yo creo que una gran satisfacción, una primera participación olímpica, Karen. Háblanos a grandes rasgos lo que te deja la experiencia de haber estado en esta edición 2016 en Río en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues estoy muy contenta, muy satisfecha, como lo he mencionado antes, de todo el trabajo que hicimos para llegar a nuestra mejor versión a los Juegos Olímpicos. Entonces, como tú lo has, bueno, tú lo has mencionado, hicimos historia. Regresamos a una final olímpica, se volvió a hablar del Nado Sincronizado mexicano y bueno, con eso es con lo que nos quedamos. Has participado, pues en un buen número de eventos internacionales, pero estar en la cumbre en unos Juegos Olímpicos es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia desde estar concentrada desde las instalaciones, desde el jueceo? Danos un comparativo a eventos mundiales, a eventos panamericanos, centroamericanos. Vamos, lo que es la diferencia de estar en la cumbre en una edición de Juegos Olímpicos. Bueno, pues definitivamente es súper diferente desde que te bajas del avión, la vibra que se siente, la emoción. A unos Juegos Olímpicos van los mejores cuerpos, las mejores mentes, los más preparados. Es algo súper impresionante lo que uno vive en la villa. Definitivamente hay presión, hay presión social, hay presión mediática. Sabes que un país entero te sigue. Eso es completamente distinto a lo que se vive en un mundial, que a lo mejor el impacto en el país es un poco menor. Entonces aquí sabes que todo un país está viéndote que pasaron las 24 horas los Juegos Olímpicos, se transmitían gracias a ustedes. Entonces yo creo que eso es lo que hace diferente un evento como un mundial a unos Juegos Olímpicos. Que todo mundo te está viendo, que todo mundo espera lo mejor de ti. ¿Tu mejor momento en estos primeros Juegos Olímpicos para tu persona? ¿Cuál fue el momento en donde dijiste, con esto me voy a quedar y me voy a quedar grabado pues para siempre? Wow, yo creo que de las tres veces que nadé tuve un momento muy especial. O sea, la primera fue en cuanto caía al agua. La segunda, que fue la rutina técnica, era una rutina pues relativamente nueva, que no la habíamos mostrado mucho. Entonces queríamos sorprender y en la tercera cuando acabé dije, wow, ya puedo decir que soy olímpica. Ya me esperan unas vacaciones en mi casa también porque fue un año pues muy intenso. Estábamos dos semanas fuera, dos semanas en México, así estuvimos todo el año. Tuvimos muy pocas vacaciones, para la gente que no sabe a lo mejor. En diciembre solo tuvimos 24, 25, regresamos a entrenar 26, 27, 28, 29, 30, 31, volvimos. O sea, no sé, son muy pocas vacaciones, se vuelve todo muy intenso. Y al final lo único que quieres es ya ahorita descansar y estar bien. Karen, eres muy joven, son tus primeros Juegos Olímpicos. Por supuesto, toda la gente comenta que el hecho de haber llegado a la gran final de duetos, pues abriga una esperanza a continuar, a mantenerte vigente en otro siglo olímpico. Vamos, se visualiza que Karen pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos. Sí, por supuesto. Si ahorita en mis primeros Juegos Olímpicos sentí que brillé y que vibré y estuve ahí, por supuesto es una sensación que quiero volver a vivir. Cuatro años es mucho tiempo, puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, la meta está y la meta está en no volver a ir a quedar en onceavos, sino mejorar el lugar. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? Pues en lo que resta este 2016, descanso, estar aquí con la familia y luego las competencias, ¿para cuándo los entrenamientos? ¿Cuándo te vas a reactivar? Bueno, por ahora, como tú dices, vacaciones totales, disfrutar a la familia, amigos. Ya después, más o menos a principios de octubre, retomaremos el entrenamiento. Nuestra competencia principal es el Mundial de Natación en Budapest. Hace dos años que fue en Kazán, tuvimos cinco de cinco finales posibles. Entonces, queremos, por supuesto, volver a tener esa actuación y mejorar el lugar. Y bueno, habrá competencias de fogueo que aún no nos han dicho, habrá muchas competencias de fogueo previas. Has hablado con la gente de CONADE, han habido reconocimientos después de la participación de la delegación mexicana. Después de tu intervención en los Juegos Olímpicos, ¿qué ha ocurrido hasta el día de ayer o hoy? Que, bueno, pues llegas a Mérida. Bueno, tuvimos el licenciado Alfredo Castillo, estuvo con nosotros durante nuestro evento. Tuvimos, él fue a apoyarnos. Después tuvimos un evento con el presidente de la República también. Entonces, comunicación ha habido sin ningún problema. Karen, yo te quiero agradecer que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte. ¿Algún mensaje para la gente que te estuvo siguiendo? Por supuesto, a través de Trecevisión, que fue la señal oficial en Yucatán, en televisión abierta de los Juegos Olímpicos Río 2016. Bueno, que muchísimas gracias por todo el apoyo, por seguirnos. La verdad es que tanto Nuria como yo dejamos todo en la alberca. Que sigan muy pendiente de nosotras, que sigan muy pendiente de mí. Me encanta poner en alto el nombre de Yucatán, el nombre de México. Y bueno, quiero, si me dejas, mandar un mensaje muy especial a las niñas. Hay muchas niñas que practican el nado sincronizado. Me encantaría que siguieran su sueño. Para mí fue, lo digo en cada entrevista, 17 años para pisar una tarima olímpica. Entonces, digo, disfruten día a día lo que hacen. Disfruten cada entrenamiento, que es una pequeña aportación para llegar a su sueño. Muchas gracias, Karen Achach, el orgullo yucateco, que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016, ocupando la posición número 11 en la final de dueto con Nuria Diosdado en la actividad del nado sincronizado. Pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de esta emisión de 13 en el Juego Informativo. Les recuerdo de lunes a viernes, 3.45 de la tarde. Y también la nueva edición de 13 en el Juego Nuevo Horario Nuevo Día, los viernes 8.30 de la noche. En nombre de todo el equipo, Demi Chan, en la cámara y en la producción, Antonio Lizama, soy Mario Peniche Grosica. Muy buenas tardes, nos vemos mañana. ¿Sabes de qué te puedes enterar en 15 minutos? Mario Peniche y... Antonio Lizama... Te esperan de lunes a viernes a partir de las 3.45 en... Crecen el Juego Informativo a través de 13 edición La Imagen de Nuestra Gente.